El sanatorio Durán abrió sus puertas en 1918, este con el fin de tratar a las personas que padecieron de una enfermedad llamada tuberculosis. Esta enfermedad también es conocida como la peste blanca. Como sabrán, esta enfermedad atacaba directamente los pulmones. Era muy contagiosa, se transmitía a través del aire. Para hacernos una idea, era algo así como el COVID en esa época, que no tenían ningún conocimiento y era súper contagioso. Entonces se decidió crear este lugar con el fin de tratar esta enfermedad. Bueno, y Carlos Durán fue motivado a crear este lugar precisamente porque la hija sufría de tuberculosis. En ese entonces era muy complicado en el país encontrar un lugar donde poder tratar la enfermedad. Fue a los Estados Unidos, compiló ciertas estadísticas y ciertas cosas que él necesitaba. Carlos Durán fue presidente de Costa Rica del año 1889 a 1890. Entonces él ya tenía influencias políticas. Eso le facilitó lo que fue plantear el proyecto y que se lo aceptaran rápidamente. De hecho, creo que el presidente de esa época era Alfredo González Flores, el cual aceptó la creación de este lugar propuesta por Carlos Durán. El sanatorio Durán también es conocido por su actividad paranormal. Se conoce como que es un lugar emprujado. Y subiendo estas gradas, hay un mito, una leyenda que dice que aquí habita una monja, las cuales se han visto en ciertas fotos. Pero ya vamos a contarles la historia. Y este lugar se construyó aquí por una razón. Como pueden ver, está alrededor de montañas, lo que significa que llega un aire puro a este lugar. Los médicos de esa época creían que el aire puro ayudaba a sanar esta enfermedad. Entonces esa es una de las razones por las cuales se construyó aquí. Esto lógicamente no está comprobado científicamente, sin embargo era lo que creían en esa época. Y bueno, y otra de las razones sería que en este lugar había muchos árboles, hace muchísimos años, y evidentemente esa misma madera fue utilizada para construir parte de lo que ustedes ven en el sanatorio. Y bueno gente, como pueden ver, este es el comedor de pacientes. Yo supongo que esta zona de acá es la parte de la cocina donde cocinaban, verdad, las personas encargadas. Y de este lado tenemos todo lo que es el comedor. Bueno, y en lo que llevamos de recorrido no hemos notado como ese frío que la gente dice que siente al entrar. ¿Tienes miedo? ¿Quieres saber un fantasma? Ah no, pero parado. De cuenta que en este lugar muchas personas han visto siluetas de una monja. De hecho, en el pabellón que está al otro lado, que en ese momento está cerrado porque están construyendo, en internet pueden buscar una foto de una mujer a la cual se ve una silueta de una monja detrás de ella, que de hecho creo que también es video. Si ustedes ven ese video, van a ver que esta silueta se va haciendo cada vez más clara. Entonces, bueno, esto es pruebas audiovisuales, verdad, no sé si aún van a creer o no. Yo personalmente creo que lo editamos, entonces no creo en eso. Díganos en los comentarios si ustedes creen que este lugar es embrujado, si hay actividad paranormal, si han vivido algo, déjenlo en los comentarios. Mientras recorriamos el sanatorio Duran, topamos con la suerte de encontrarnos con Doña Esperanza. Ella trabajó en este lugar cuando tan solo tenía 13 años de edad y muy amablemente nos contó su experiencia. Aquí empecé a lavar mantillas de chiquitos recién nacidos, pero ligerito me quitaron y ya me pasaron para el piso de arriba que seguía, donde estaban los chiquitos, que estaban enfermos, para que yo aprendiera a cuidarlos a ellos. Ahora yo no sé por qué veo que hay como vinielas a mí, parece, pero antes no, antes lo que habían eran solo persianas para dormirlas abiertas, las dormían abiertas todas las noches. Para que se ventilaran. Entonces había de todas las edades, porque se dice que decía Chupón. No, es que aquí había niños pequeñitos y habían niños medianitos y habían ya como entrando en la pubertad muchachitos, ¿se entiende? De todas las edades. Y estaban separados, por supuesto, en diferentes cubículos. Yo recuerdo que aquí moría gente, eso sí, porque en los salones de gente adulta moría más gente todavía. Y bueno, está la morgue y lógicamente aquí traían los cuerpos, pero no solo los pacientes, de hecho muchos trabajadores también murieron porque se contagiaban de esta enfermedad. Entonces pues lamentablemente muchos trabajadores, enfermeras y doctores también murieron y acá era el lugar donde lo estarían. Como dice Rainer, esto parece muy bien, me parece como la cama, ¿verdad? Tal vez una camilla. Una camilla. Este de aquí es de la sala de cirugías. Como pueden ver, era como una entrada, supongo que esto era como para desinfectar, desinfectarse, ¿verdad? Y después llegaban ya a la sala de cirugías, ¿verdad? Se dice que la mayoría de personas que murieron por esta enfermedad, también muchas de ellas fue por culpa de las cirugías, ya que tenían que operar el pulmón. Y como no tienen la técnica, por decirle sin masterizada, de muchas personas perdían la vida en la sala de cirugías. Pero bueno, dato terror, dato el cual, imagínense que los operen y que no sepan bien cómo hacerlo, sin la técnica correcta. Sí, se lo ha pasado, coronando. Y todavía se acuerda de todo lo que vivió aquí. Sí, yo me acuerdo, aquí, ¿verdad? Sí, dice que bañaban los chiquitos. Aquí bañaban los chiquitos. Sí. ¿Y estos eran cuartos de chiquitos también? Ah, sí, estos cuartos todos eran de camitas. Estaban llenas de camas, todos, completamente. Estaban llenas y bien equipadas, bien bonitas. Sí, porque se dice que en esa época el sanatorio Durán era casi que lo máximo en Centroamérica. No, es que sí lo era, se le puede decir que sí. Sí, porque todo era como un hospital, pero bien puesto. Y aquí sacaban a todos, salían a los que querían salir afuera y solas. Y a nosotros nos inyectaban cada tres meses. ¿Cada tres meses los inyectaban? Sí, nos inyectaban contra el virus. ¿Y los doctores dónde era que vivían esos? Ellos tienen sus casas, pero las casas eran alrededor. Aquella era la casa del doctor, ¿verdad? De Carlos Durán. Esa es la casa del doctor, sí. Y bueno, esto que ven aquí atrás mío es la casa del doctor Carlos Durán, que más adelante se convirtió en casa de los doctores. Cada vez más y más doctores empezaron a vivir en este lugar, pero inicialmente esta era la casa de Carlos Durán, solo para él. Ay, se siente más frío aquí. Métame la mano. Eso fue otra sensación. Ok. Ok, sí se siente, sí se siente poco mal. Que hasta el momento en todo el recorrido yo no había sentido nada raro. Como fue en merda, se fue bravo, entonces es imposible entrar. Y una pregunta, ¿usted conocía a Carlos Durán? No. No lo conocía. No, yo conocí al doctor Blanco, Blanco Cervantes, que fue el sucesor. Ese sí lo conocí bien y le teníamos mucho miedo porque era muy bravo. Ajá. Ah, sí. Tenía carácter el señor. Al decir, no se reía con nadie. ¿Esta parte de aquí qué era? Esto de aquí, no se acuerda. ¿Un baño será? No, esto era como un cubículo chiquito porque si había alguna monjita que estaba enferma, la traían aquí a este piso. Si quieres, déjame la mano, me la ayudo. Ella se viene agarrando. ¿Más segura ahí? Dígese. Yo no muy segura esa madera. Yo la vengo, yo la vengo pidiendo, es que ponga bien las vueltas. Ah, sí, aquí ve, aquí en esta esquinita dormía yo. ¿Usted dormía aquí? Sí, aquí con todas, aquí había empleadas. Ajá. Más de tres ahí, porque ese es más grande, ¿verdad? Es que aquí había de todo, mira, había carnicería, que eran, aquí mismo mataban los reces y todo allá, afuera. Sí, lechería tenían también. Lo curioso de este lugar es que cuando estaba en función siempre fue autosostenible, tanto así que hicieron hasta una barbería. Básicamente, para mantener a todo el personal aquí, no es para decir la enfermedad por todo el pueblo, sino tener todo lo necesario aquí mismo, en el mismo lugar. Así no tener que injugarse, la verdad, y contener a alguien más y tener más enfermos. Era un método de confinamiento. Se nota que el sanatorio era gigantesco, bueno, es gigantesco, para muchísimos pacientes. De hecho, tenía una capacidad de 300 camillas, o sea, había 300 pacientes aquí. Prácticamente estaba lleno, bueno, alrededor de 300 pacientes, ¿verdad? Y la alimentación que daba era mucha, mucha verdura, legumbres, todo eso de caibas y espinacas y brócolis y todas, todas esas cosas verdes, como que eran algo muy bueno para la dieta de los enfermos, ¿sí? Y todo lo que comían ellos, lo comían ustedes también, eran... Ah, no, la comida de nosotros era parte, pero era buena comida también. También, no era especialita, pero sí era buena comida, ¿sí? Era buena comida. Sí, sí. Y el clima nos da apetito. Sí, claro, sí, ese clima nos da apetito, de hecho, tengo hambre ya. Lo único malo es que no lo han rayado mucho, ¿verdad? Siento, no lo han rayado mucho los lugares. Sí, le han faltado mucho el respeto. Sí, a un lugar, ¿verdad? Es una lástima, porque viera qué lindo era eso. Claro. Claro, es que eso es un lugar histórico. Sí, viera qué lindo, todo bien limpio, bien pintadito, bien... Los pisos brillaban y todo. En el 2014, el Sanatorio Durán fue declarado como Patrimonio Nacional Arquitectónico Costarricense por su importancia en el desarrollo médico en el país, ¿verdad? También fue muy importante para el desarrollo médico en Centroamérica. Y también estuvo compitiendo con los hospitales más top, ¿verdad? De todo el mundo. Tenía todas las capacidades, los buenos doctores, buena medicina, los aparatos médicos necesarios y mucha gente que quería ayudar. Básicamente, si tenemos apoyo, vamos a intentar hacer una segunda parte ya de noche, porque, bueno, de día normalmente no pasa nada. Es como todo, ¿verdad? Los clicos necesarios. Pero bueno, si les gustó este video, los invitamos a que se suscriban, le den like, compartan y nos vemos en la próxima. Suscríbete ya. Gracias. ¡Suscríbete ya!